¿Por qué tanto sufrir? Si tú me dejas, ahogaré mis penas en el licor Y así bebiendo, me llegará la muerte Si acabara mi suerte, ya no seré aquel hombre Que vivía tan feliz Que dejo todo, por ir tras de tus pasos Que pedazo a pedazo, se destruyó la vida No te das cuenta, reina mí, que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo, mi vida está perdida No rompas mi corazón, diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer, después que arrepentirás Cuando descubras que yo he muerto, por tu abandono Y ya no habrá remedio, para volver atrás Si acabaran tus días, y pasará la vida pensando y sufriendo Por esa terquedad Ay Dios Son puñaladas González, 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 González No te das cuenta, reina mía, que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo, mi vida está perdida No rompas mi corazón, diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás Cuando descubras que yo he muerto, por tu abandono Y ya no habrá remedio, para volver atrás Si acabarán tus días, y pasarás la vida pensando Llorando y sufriendo y sintiéndote culpable Por esa terquedad No pregúntale a Tito Eso se sabe, lo que sufro yo Más información en parte Más información